Pero insisto que las series para mí cada vez son más excusas, pretextos, plataformas, laboratorios, observatorios para intentar entender la cultura contemporánea. De modo que lo que voy a intentar hacer es hablar de series y hablar de cómic, pero para elevarnos e intentar entender el paradigma de lo que se considera creativo, de lo que es la creatividad, la creación artística en nuestra época. Para ello empezaré hablando de Maus. Maus es uno de los cómics más importantes de la historia de ese lenguaje y tal vez también del arte occidental. Quizá os suene, si no lo habéis leído, porque estas imágenes son famosas. Los ratones, este matrimonio del dibujo, son judíos antes de la segunda guerra mundial y el gato es Hitler y en el cómic, utilizando el viejo lenguaje de la fábula, los judíos son ratones y los gatos son nazis.